Hola amigos, en un video anterior vimos como hacer esta pequeña modificación de una fuente ATX Lo único que hice en principio fue ponerle el display para medir tensión y corriente Conectar el shunt, poner las salidas acá Y básicamente hacer que se encienda cuando la conectamos Le voy a dejar el video ahí en la descripción de la primera parte si lo quieren ver Ahora lo que voy a intentar hacer es ver como podemos hacer para modificarle la tensión de salida Yo en principio voy a estar utilizando los 12V De hecho acá enchufo el trófago de aislación Voy a hacer algunas mediciones Y prefiero trabajar en forma aislada con la seguridad de tener el tráfico de aislación Bueno, ahí me está entregando 12.3V Es lo que mide, vamos a ver que dice el tester Si, más o menos eso, así que está bien Y lo que tenemos que modificar para poder variar la tensión de salida Es la realimentación o bueno, el integrado que controla la tensión de salida de los 12V Que en este caso Esta fuente en particular está utilizando el KA7500 Es ese que ven ahí Ahí abajo, ese justamente No todas utilizan el mismo Hay una que utiliza en el TL no sé cuánto No me acuerdo bien ahora Ahí está Pero creo que es más o menos lo mismo Igual le voy a dejar también un video de César Que está muy bueno Donde él explica los dos Y algunas modificaciones Que hay que hacer En un caso o en el otro Depende de lo que quieran hacer Así que les dejo ahí el video de César en las tarjetas En la descripción Que lo explica bien en detalle Entonces yo lo que debería hacer es modificar La realimentación para poder variarle la tensión de salida Para eso En este caso El KA7500 Tiene una pata Que es la pata 1 Que es la que De alguna forma está censando la tensión de salida O parte de la tensión de salida Y controla La conmutación de la fuente Vamos a medir exactamente esa pata 1 Que sería esta que está acá Y vamos a ver que es lo que obtenemos Con cuánto está Realimentando O bueno, haciendo la comparación Bueno, ahí tenemos 4.9V Es lo que tiene esa pata Y por otro lado Quiero ver Con cuánto se alimenta Se alimenta en la pata 12 Si no vi mal la hoja de datos Tenemos 8, 9, 10, 11, 12 Esta pata que está acá ¿Con cuánto se alimenta? Con 23V Bueno Así que La idea es Soldarle unos cablecitos Justamente a esas patas Para poder Inyectarle Algo Hacer una modificación Y ver Si podemos lograr variar Los 12V Salirá Bueno y sin desarmar mucho Ahí ya Creo que voy a poder Soldar fácilmente Las tres patas que necesito Entonces básicamente Sería La pata 1 Que sería el feedback O el amplificador De error Que tiene internamente Ahí vamos a Tañar un poco La pata 12 Que sería la de la alimentación De la cual yo voy a sacar En este caso Vimos casi 24V Y la pata 7 Que sería la masa Del integrado Puedo sacarla de otro lado Pero mejor Si la puedo sacar Directamente de acá Va a ser más fácil Ahí está Ya tenemos estañado Los Las tres patitas Que necesitamos Voy a utilizar El color amarillo Para el feedback Me va a quedar cómodo Así que Soldar así Burdamente Por arriba La placa La pata 12 Que sería la alimentación Y ahí Vamos a Alimentar nuestro circuito Y Inyectarle la señal Modificada Bueno Ya tengo todo Más o menos En su lugar Lo que voy a intentar Hacer es Ponerle una resistencia De 10K En esta pata De feedback Del integrado O sea Feedback O amplificador De error 10K Y vamos a ver También Con un potenciómetro De 10K Que lo voy a conectar Entre La masa Y los 20 Y pico de volts Que alimenta Así que Vamos a probar esto A ver si efectivamente Funciona Entonces Una pata Vamos a conectarla Así Burdamente A ver si efectivamente Podemos regularle La tensión De salida La otra pata Bueno La pata del medio Ya directamente La resistencia Acá tengo Ya hecho Así funciona Sí Ahí estamos Esto espero que no me ponga Nada en corto Y la otra A los 20 y pico de volts Lo que tendría que hacer Primero Estoy pensando Porque la fuente Tiene otro tipo De protecciones Y Si nosotros Nos pasamos de tensión De hecho Tiene unos capacitores De salida Que no sé De que tensión son Pero no sería bueno Elevar mucho Por arriba De los 12 Supongo que No veo Serán de 25 Pero bueno Yo no la voy a llevar Más de De 14 15 Más de eso Lo que voy a probar Antes de conectarle Esta pata De realimentación Vamos a verificar Este Como vieron En esta pata Hay 5 volts ¿No? Ya lo vimos En el integrado Así que vamos a ponerle 5 volts Como para que en principio No modifique Vamos a ver Que es lo que hace Bueno Vamos ahí Bueno ahí Tenemos 25 volts Tendría que bajar A 5 Ahí está Más o menos Bueno ahí 5 volts Ahí En teoría Entonces yo pongo Esto dentro del circuito Y no debería Afectarle nada Entonces Vamos a ver si Pongo esto acá Saben que Escucho Ah Cuando toco Hace ruido Ustedes no lo van a percibir Pero Se ve que le meto ruido Meto ruido en la fuente En algún lado Con la mano Bueno Ahí tenemos Ven que la tensión No se modificó Vamos a tratar de subir Un poco la tensión De salida Y como haríamos eso Si yo bajo esta tensión Es decir En la placa de realimentación O bueno Del error Le bajo la tensión Eso querría decir que Si estaría mostrando Normalmente Una parte De la tensión De salida Y esa tensión De salida baja Entonces la fuente Tiene que subir Su tensión Entonces si yo bajo esto Debería subir La tensión De salida De la fuente Veamos si es así Si bajo Aunque probablemente No lo pueda ver acá Tendría que verlo Acá Ahí 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 está Y bueno No sé si No sé si lo toqué O qué Pero bueno Ya está en 13 volt Si le doy más Perfectamente Ahí está subiendo Fíjense O sea Yo bajo la tensión Acá en el potenciómetro Lo tiro para abajo La entrada esa Y hace que Me eleve la tensión De salida Así que Perfecto Yo usaría Por ejemplo Para cargar baterías 13.9 Así que Para esto funciona bien Lo que no sé Qué pasa si Apago y vuelvo a prender A veces Puede pasar que Haciendo esta modificación Después la fuente No encienda Y eso sería grave Bueno En principio Enciende Y la otra cosa Que hay que tener en cuenta Es que Este Ventiladorcito El fan Está alimentado De los 12 Así que si yo Le levanto mucho La tensión En realidad También estoy dando Más tensión Al cooler ese Si no Bueno Si la modificación La van a hacer Para hacerlo Muy lejos De los 12 volt Convendría sacar La alimentación De eso De otro lado Por ejemplo No sé No sé si quedará Podrían llegar A utilizar los Menos 12 Puestos al revés Aunque no sé Si tiene el mismo Circuito De control Con lo cual Si es así Varían esto También van a variar Los menos 12 Bueno Vemos Vamos a llevarlo un poquito más A ver qué pasa Hasta los 15 Si llega Si perfectamente Perfectamente 15 volt Sin ningún problema Y de cuánto será El capacitor de salida No quiero reventarlo Pero bueno Vamos a darle un poco más No Y ahí se apagó Ahí se apagó Ahí se apagó Así que Volvemos Para atrás Pero bueno Tranquilamente 15 volt Que se descargue A ver Si Efectivamente Tranquilamente 15 volt Le pueden llegar A dar No más A ver Por lo menos En mi caso ¿No? Con esta fuente Y este integrado 14 4 14 5 Estaría perfecto Para cargar Baterías 15 15 1 15 2 Y ahí Se apagó Esperamos Que se descargue Tarda bastante Y veamos Si podemos Darle para abajo Cosa que También puede llegar A ser Interesante Si es que la quieren Utilizar como Fuente General ¿No? De laboratorio No es mi caso Pero Si ustedes Lo quieren hacer Vamos para el otro lado Y De hecho De alguna forma Con el limitador De corriente Que imagino Que quedará Para otro video Porque este Ya es un poco Largo Tendríamos que hacer eso De alguna forma Sensar la tensión Que cae en el shunt E inyectarle Más tensión A la pata De feedback Que lo que estaríamos Haciendo ahora Con nuestros potenciómetros Para que la tensión De salida de la fuente Disminuya Ahí fíjense Yo le estoy metiendo 6V Está bien A través de una resistencia De 10K 7V Y Empieza a bajar La tensión De salida 10 9 No sé Hasta cuándo Hasta cuánto Lo podemos llevar 8 7 6 Perdón 7 Estaba leyendo Los decimales 6 Bastante bien 5 A ver 5 Bueno igual Para 5 Mejor utilizar La otra salida Que de hecho Seguramente También está Indirectamente Cambiando Veamos si es así Si tengo 5 En la salida De 12 En la salida De 5 Está difícil Para tomar Pero bueno Calculo que acá Claro 2.3 Pero bueno Ya entre esta Y la otra Ya podrían tener Un buen rango De 5 De 5 Puedo seguir bajando No y ahí Hasta ahí baja Porque baja Pues Empieza a hacer ruido La fuente Si de ahí Ya Como que se desacomoda Todo A ver Vamos a sacar esto Para no meterle ruida Adicional Claro Ahí es el Bueno Modificando la resistencia Quizás se logre Bajar un poco más La tensión Pero ya no tendría Mucho sentido Habría que utilizar La otra salida En todo caso Así que podemos Variar tranquilamente Entre 5 Y 15 volt A ver Y si apago Y vuelvo a prender Si enciende Porque también es un tema Si no Tendrán que Volver a la Potenciómetro A la ubicación Normal Y después De ahí bajar No es lo más cómodo No Bueno En este caso Funciona perfecto Así que podemos Variar Sin problemas Entre 5 Y 15 volt Yo esto Tranquilamente Lo podemos Soldar Montar el potenciómetro Ahí Y ya estaría Por lo menos Para poder Variar la tensión De salida Y después Queda pendiente Eso si ya Para un próximo video Lo que sería El limitador De corriente Que en modo de adelanto No sería muy distinto Al que hicimos Por ejemplo Este voy a ver Si les dejo algún video Por ahí Que es un Si es que funciona Un amplificador operacional Voy a probar El LM358 Este Donde va a estar Comparando La tensión Del shunt En este caso Yo había usado Esta resistencia Que no me hace poco Pero en algún momento Va a andar Ahí está Compara la tensión En el shunt Con una tensión Muy baja De un divisor resistivo Y el potenciómetro Cuando La tensión En el shunt Supera la que nosotros Seteamos acá En el potenciómetro La Salida Del Del comparador A través de un diodo O un led Inyecta una tensión O una corriente En la pata de feedback De alimentación De control Y hace que baje la tensión Que es lo que haríamos Lo que hacemos Con Más o menos Con este potenciómetro Pum Inyectaría Y bajaría Por lo menos Hasta 5 volts Y probablemente Después se apague No sé Pero bueno Esto ya quedará Para el próximo video Las pruebas Hasta ahora Venimos bien Bueno y ahora Hagamos una prueba Con un poco de carga Vamos a exigirle Un poco de corriente Ahí está En 6 y pico de volt Vamos a conectarle La carga electrónica Y Exigirle algo de corriente Para verificar Que efectivamente Mantenga la tensión De salida Que nosotros Seteamos Ahí también Lo vamos a poder ver Entonces Uff Que diferencia ¿No? Vamos a exigirle 2 amperes Ahí tenemos Una diferencia Importante En ambos Medidores ¿Por qué Mide tan distinto? La salida 4.5 Que es Más parecido A esto Y acá Tenemos 4.2 Sí Mucha caída En los cables La verdad Que son horribles Estos cables También es un poco largo Bueno Así que De la corriente Olvídense Pero en definitiva Y cambia bastante Cuando exigimos Sí No mantiene No es muy Bueno Como fuente En realidad Por lo menos No a Estas A estos A ver ahí 7.5 Más o menos 2 amperes Le estoy exigiendo Más allá De lo que diga este 7.4 Sí Varía mucho La verdad Cuando lo exigimos Corriente Y por arriba Si le damos más A ver 12 12 Se tendría que Sí Ahí no varía Tanto Y si le damos más 14 Por ejemplo 14.3 Exijo corriente Se baja a 13.8 No está tan mal Y como esto No me deja Nada conforme Vamos a probar Otra cosa En vez de alimentar Mi potenciómetro Con los 24V De esa otra fuente Que es La que alimenta El Integrado De control Vamos a alimentarlo Con la salida Directamente Que es Como viene Originalmente Por eso La fuente No se mueve De los 12V Por más que Nosotros Originalmente Cuando la tenemos Original Le conectamos Una carga De 3A Ahí está puesto En 3A Más o menos Yo le conecto La carga Y enseguida La fuente Se cae ¿Qué pasa Si en lugar De Alimentar Esto Que nosotros Le estamos Agregando Con los 24V Lo alimentamos Con Los 12V Acá tengo 12V ¿Qué sucede Si hacemos eso? Veamos Bien ¿Puedo Igual Variar La tensión De salida Bueno 14V 5V No hay Ah Veamos Si yo lo pongo En 13V 8V Y cuando Le enchufo La carga Electrónica Si baja La tensión Por ejemplo Si baja Pero parecería Que menos Y si Puedo Bajar La tensión A ver No puedo Bajar Mucho No tengo Mucho Para abajo Pero 918V A ver Y le exijo Los 3A Esto está Mucho Mejor Esto ya Por lo menos Mantiene La tensión De salida ¿Y por qué? Porque seguimos Tomando parte De la tensión De salida Para Realimentarla No otra Fuente Aparte Cuya tensión No cambia Así que Esto ya Tiene otro color Me parece Esto me gusta más Si bien Perdemos un poco De margen De regulación En este caso Por el potenciómetro Y resistencia Que estoy utilizando Ya tiene otro color Si hay 9V Es lo mínimo Y lo máximo ¿Está prendido esto? Si me va a prender fuego Mi carga electrónica Ahí estamos Con 40W 14V Por 3A Ahí empieza A hacer unos ruidos Raros La fuente Bueno Hasta 15 Va Perfectamente Y para pasar Un poco limpio ¿Qué fue lo que hice? Esto El integrado Es este Terminé conectándolo Así Con el potenciómetro La resistencia De 10K A la pata 1 La pata 7 Es masa Y por el otro lado Del potenciómetro Terminé conectándole Directamente Los 12V De salida De la fuente Que ahora no son 12V Sino que van a ser Entre No sé No me acuerdo 9V 9V Y 15V 8V Y 15V No sé Lo que sea Para mí Para cargar baterías Está perfecto Así que En principio Para modificar La tensión de salida Esto fue lo que Terminé utilizando No sé Gracias.